pues sí hombre así que tiene que tiene que irse pues no hace caso y no lo crees pero realiza él es no quiere pues bueno lo que tiene que ser porque si no si no vas a escoger nada de los dos pues puede quedar así como doña coca vendiendo bocadillo de de coco pues por 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 estar ahí va de de chingar pero los dos así se ve pues sí hombre así que para que no lleguemos a tanto hombre es mejor que haga caso fue que se vaya para que nosotros sigamos de venir no 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 ha venido no ha venido estos días en estela llamar no 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 me ha dicho que yo la venga a ver no sé yo soy el que viene aquí y todavía llegó el otro día allá donde yo van y buscándolo la fui a buscar y le dijeron llegaste a buscarlo allá pues si ya estaba le fuimos a dejar material y fui a preguntar por él y no estaba no estaba cuando no la vio tres veces repite que buscándola había andado para la cara vos al final tal vez vas a llegar a buscarlo en la casa de él y no está la lisa aquí vas a estar diciendo vos pero ahí sí que a la cara ahí saco saco las bombas ya que salpa a tirar encima pues sí hombre ahí sí que no tiene que ser así dígale que se vaya oña usted o la lisa que le dio ya que ella no le dice que que se vaya mejor hágame el favor o mejor váyase porque yo no quiero problemas aquí la verdad ese día que vino estaba el papá de aquí a mí me preguntó que que estaba haciendo yo que le daba lugar a la lisa de estar saliendo a platicar con otro otro muchacho aquí a la calle y estando ahí entonces le dije la verdad yo no lo conozco a él yo no sé qué está pasando le dije yo entonces me dijo otra vez si bien estoy yo mejor voy a hablar yo con los dos me dijo él que no esperemos eso porque él sí es más enojado el más enojado pues yo no quiero problemas ¿quién don Eduardo? sí y don Eduardo porque estuviera él aquí ahorita y don Eduardo y don Eduardo pues quiere a Isa también porque de lo que se ha notado lo que pasa es que la confianza sí hombre es que la confianza es lo más importante primero es ganar a los señorones pues me denos a los señorones tan contentos con vos pues ya la hiciste quedaste bien pues y yo creo que este ni al papá de la lisa conoce ¿conocés al papá de la lisa o no? no ya ves ni él no lo conoce ni yo no sabía nada de él hasta ese día que le salí a hablar como me dijo él vos veras llegado a decirle que quería y que hablara con vos no con la lisa pero yo le dije la verdad yo no lo conozco a él le dije como me voy pues yo a estar regañando a gente desconocida le dije yo ya se dio cuenta a él también pero no le pegó don Eduardo a la lisa no le pegó no pero dije que iba a hablar con ella si volvía a ser él en lo mismo hijo y ahorita vino otra vez pero dije que no está él anda pues de repente viene al rato y le avisa a alguien porque hay veces que que hay veces que su hermana o algo o su hermano le dice al papá estoy diciendo que ya que la lisa no le dice que se vaya que me da el favor de escucharme a mí mejor que se vaya porque yo no quiero que no más conmigo mira ahora está la suera te anda echando según vos te anda echando si quiero platicar con ella un rato nomás un ratito nada más ¿cuántos minutos? una hora ah tu mecha yo pensé que dos minutos yo te iba a dar chance de que le digas todo lo que queráis y ahí te vas dije yo pero una hora una hora es mucho que le voy a estar diciendo muy poco muy poco o sea que vos tenés pajitas para tirarle encima la madre o sea que o sea que vos sos pajero porque le decís un montón de cosas pues ahí sí que vos le prometés hasta la luna el sol que se lo bajás y ahí no bajás nada porque no se puede oye una hora quiere platicar con vos dice y tantea hacer tu hora ¿qué elisa? mis perritos están trabajando ¿al rato? ¿al rato? sabe que se vaya que se vaya entonces pues sí ahí sí que ya rato le estoy hablando que se vaya y no me no hace caso ya estela yo no sé que es lo que él va a pensar de mí pero a mí se me termina la paciente usted es paciente pero cuando se enoja se enoja sí pues ahí sí que está mal lo que debería ser él es decirse pues para ya no tener más problemas con la fuerza no lo puedo decir que se vaya porque no no casa ¿cuándo le vas a ir antes que quiera que le voy a meter un par a usted porque yo le estoy hablando que se vaya y vos también decíle que se vaya o qué querés vos ¿eh? ¿quieres que te siga golpeando por tu capricho? pero si ese no quiere ir y quiere quedar pues decíle pues y no hablan nada si ya le dije mira vos lo que provocaste ¿no? pues como le digo que me dejé se fatigaron que hace un rato pues y ala chuchi que vamos a entender vos mirar le están pegando la aliza tal vez no le veo duro pero da ganas si ya tiene la estela también y que agradezca que ese chicote tiene hoja porque hay chicote que no tiene nada y eso sí duele ya está ya está cansada de tanto ya al final no quiero que vaya a haber más grande el problema con la familia de él porque el papá de Elisa ya va a venir ya y le vuelve a preguntar lo mismo y yo que mentira le vuelvo a decir porque usted está con ella y usted tiene que responder también que todo le perdona a Elisa como que así es tu consejo que vos le das le va a decir don Eduardo ojalá que venga don Eduardo amor que te ayude o que diga algo pues que va con él si no hay pajas no con el papá no hay tantas no hay casacas ahí sí que a veces la mamá a uno pues lo alcahuetean un poco pero el papá si no ni lo puedes comprar tampoco porque él te dice que te va a pegar aunque vos le digas ahorita que te escapaste llegaste en la tarde te da ese no anda viendo que estás haciendo si pero si uno habla y habla y no hacen gas que puede hacer uno no puede matar los hijos a golpe uno porque la verdad yo no soy de esas que voy a dar duro y no me entiendan mira por tu culpa pero una hora cuate es una hora mucho y estamos y estamos trabajando va ahí como dijo la Elisa usted va venga al rato dice la Elisa todavía ya que te activas lo que viene ese mágico cuando estoy yo aquí pues y así que yo no vengo a ver a vos tampoco pues si pero saca de onda que vengas de aquí ya casi pero mejor esa mejor así pues estás viendo vos con tus propios ojos no estás así de que estás en la casa y hay aquí y hay otro aquí ni sino que vos lo estás viendo también como es La Elisa y todo lo que La Elisa tiene que ser es mandar a chingar para todos andarte hombre si pero que se lo diga si enojada lo que pasa que no le dice si enojada por eso que el tipo como que como que está diciendo que es solo para la paja nomás ay 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 no hombre eso no se trata hombre apurate a hablarle la verdad no lo tengas ahí más oye por tu culpa le van a pegar La Elisa pero ya le dije déjeme platicar un ratito con el Elisa bueno yo no váyanseme porque yo no lo quiero golpear no espere que yo le voy a dar en vez de La Elisa a usted también pero usted no es mi mamá para que me esté pegando claro de que no pero la mamá de ella si soy yo yo le estoy diciendo váyanse pero como le digo no me dejan dedicar con ella y no lo vamos a dejar yo no soy la mamá yo siento muy bien que no soy la mamá y no se le puede tocar a nadie que no sea nada de uno pero yo quiero que él me entienda o él sí se lo va vamos a estar defendiendo con él porque de verdad quiere con él como que algo quiere va pues sí hombre no hay ganas de bruto todavía no no hay ganas de bruto